Quiero hablarles acerca de el Espíritu Santo San Juan 7 versículo 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado Jesucristo cuando Él predicó Él dijo a ustedes les conviene que yo me vaya El Padre envió en el nombre de Jesucristo de su Hijo Al Espíritu Santo Pero no vino el Espíritu Santo para que nosotros fuésemos indiferentes con Él El Espíritu Santo no vino para que nosotros no le hablemos Y habló de la forma en que nosotros debíamos de tratarle A tal punto que la Escritura especifica los pecados que se pueden cometer contra el Espíritu Y esto llega a ser algo tan delicado que cuando se habla del pecado de la blasfemia Imagínense que dice que si usted blasfema contra el Padre le puede ser perdonado Contra el Hijo le puede ser perdonado Pero contra el Espíritu Santo no le puede ser perdonado Porque el Espíritu Santo es la persona que Dios envió Si usted cree que usted puede tener relación con el cielo Blasfemando contra la persona que Dios envió está equivocado Está sellando su camino a un infierno El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo Tomará de lo mío y lo hará saber El Espíritu Santo es el que revela a Cristo en nosotros Y cuando Él venga convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio Y lo que el Señor no quiere llenarte tu cabeza de letra Sino que haya un quebrantamiento en tu alma Y una humillación tal que venga una transformación a nuestra vida El único que puede llevarnos a esa experiencia es el Espíritu Santo Y cuando nosotros comenzamos a pecar contra el Espíritu Ya hablé de un pecado, la blasfemia Pero está el apagar el Espíritu Porque el Espíritu Santo es un fuego que quiere encenderse A veces vienen derramamientos y Él quiere encender el corazón Pero hay personas que con la misma indiferencia lo apagan Entonces el contristar al Espíritu es como cerrarle la puerta Es como cuando el esposo rechaza a la mujer Resiste, que es otro pecado ¿Sabe por qué? No quiero que nadie se meta en mi vida No quiero que me exhorte, no quiero que me corrijan Como hay una soberbia Porque queremos ser como la iglesia mimada Ay venga, que necesita, una casa Que necesita, un carrito nuevo Que necesita, que yo te sane, que yo te dé esto Y que yo Si, Dios es Padre y Dios lo va a hacer Pero Imagínese Usted Criando hijos Que siempre son demandantes Pero hacen lo que les da la gana ¿Qué motivación tienes para con esos hijos? Yo los conozco como hijos rebeldes Mucha gente Vive Vive contaminado por el mundo Y ese fue el versículo que a mí me pegó Pero me pegó en el alma Y me pegó tan fuerte Que me lo prendí de memoria Me lo prendí de memoria Y me dijo Oh alma adúltera No sabes que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Enemigo de Dios Y no dice el que sea El que quiera ser amigo del mundo Porque los sueños de muchas personas Tienen que ver más con las cosas del mundo Que con las cosas de Dios Y yo inmediatamente le dije Señor ¿Dónde está el adulterio de mi alma? El Señor me enfocó dos cosas Aunque tuve que Tuve que limpiar esta casa Con seriedad Una de ellas Era el asunto del fútbol Porque yo no creo Que el fútbol es malo Es bonito A mí me gusta Hablamos Pero cuando hay una persona Que esa es su pasión Que llora Que se entristece Que mira un comentario Otro comentario Otro comentario Y pasa Y vive Y critica Y se endiabla Por peleando con otro Olvide Ese es un alma Adultera Y como el fútbol Hay un montón de cosas Que podemos llamarle Amantes Que se han introducido Al corazón Y han quitado El lugar Que le pertenece Al Espíritu Santo Aquí hay una persona Que está oyendo esto Es el Espíritu Santo Y sabe Y sabe En este momento Cuál es tu reacción De tu corazón Vine a un lugar Equivocado Vine para que alguien Me chineara Me dijera Algo bonito Y viera con lo que Me salen Si Ojalá Que te sientas Bien incómodo En esta mañana Ojalá Que algo pase En tu vida Que llegues A reconciliarte Con la persona Que Dios envió Para ayudarte Para guiarte Para enseñarte Esta es una mañana Para decirle Espíritu Santo Yo quiero que me perdones Yo quiero que me perdones Espíritu Santo Si es Dios Y es una persona Y el envió Porque el sabe Que usted y yo La necesitamos Como Como vamos a A estar enojándole Contristándole Apagándole Resistiéndole Tenemos que decirle Espíritu Santo Yo te necesito Perdóname Padre en el nombre de Jesús Juntos en esta mañana Nos ponemos de acuerdo Para decirte Queremos tu presencia En esta casa Queremos tu presencia Señor Dios Queremos tu presencia En nuestros corazones Llévanos a un quebrantamiento Enséñanos a humillarnos Delante de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesitamos No podemos vivir En esta sequía En este desierto Llévanos a esos ríos Derrama ese vino nuevo Sopla con tu fuego Señor Levántanos Padre gracias Llénanos 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 Llénanos